Mañana hay una gran movilización de trabajadores y trabajadoras, rechazando los derechos que pretenden cercenarnos desde el Gobierno Nacional. Se inicia un plan de lucha que no culmina mañana, sino que comienza para, bueno, de alguna manera rechazar todos los derechos que nos quieren sacar a los trabajadores y trabajadoras, flexibilizar aún más la estabilidad en el empleo, ya han habido despidos, hay perjuicios a las empresas, a las pequeñas empresas, a las pymes, así que nosotros desde el sindicato de comercio, como siempre, vamos a movilizar mañana con una gran cantidad de empleados y en conjunto con la CGT y las dos centrales de trabajadores, la CGT de los trabajadores y CTA Río Negro. Hemos hablado con las empresas para que puedan movilizar, si bien es cierto, van a haber algunos negocios abiertos, como en todos lados, pero también acá en forma individual, es conciencia de clase de cada trabajador, de obtener los, o defender los derechos que tenemos hasta este momento. Tenemos amenazas de empresas que le van a descontar, que le van a descontar el tiempo que participen de la movilización y así todo el trabajador tiene conciencia y va a marchar igual. Alberto, ¿a partir de qué hora va a ser el fuerte de esta manifestación? Bueno, mañana nos juntamos todas las centrales a partir de las 10, 10 y media, Brown y Onelli. Y de ahí al centro cívico. Y de ahí creo que a las 12 más o menos vamos a estar marchando al centro cívico con una gran movilización, todos los trabajadores y trabajadoras de acá de la ciudad de San Carlos de Bariloche. No solamente las centrales obreras, sino que hay instituciones intermedias, están los artistas también que con la nueva ley ómnibus y el DNU se ven perjudicados. Hay un montón de fuerzas vivas que están perjudicadas por la cantidad de artículos que van en contra de los derechos de cada uno. Derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Así que bueno, mañana estaremos manifestándonos como corresponde.